... Buenas noches, continuamos hoy con la segunda parte del extenso reportaje al jefe de gobierno de la ciudad y candidato presidencial al conocido Horacio Rodríguez Larreta y los temas que hoy vamos a tratar son la justicia qué enseñanza le dejó el 2015 a 2019 su estrategia de gobierno en 2023 si fuera electo presidente qué economía implementaría su visión en los temas internacionales hablar específicamente de personas como el propio Macri, como Maza los medios, la ciudad, la educación, los impuestos y un cierre final de tono personal que merece que no se lo pierdan comenzamos con la segunda parte del reportaje cuando salgamos del 15 al 19, coloquémonos en 2023 faltan dos años vos criticabas recién la falta de un plan económico por parte del gobierno vos tenés o estás preparando un plan económico? mirá, tenerlo sería imposible porque el plan económico depende de la situación de arranque no es lo mismo un plan económico si la inflación es 50, 20 o 100 no es lo mismo, no es lo mismo si la Argentina está creciendo que si la Argentina está decreciendo plantear un plan económico para empezar en el 23 después, no sabemos qué país vamos a tener, no es real no es real si obviamente me informo, leo, de hecho yo estudié economía con lo cual tengo bastante afinidad con el tema pero no hay un plan posible si no sabés el punto de partida podría simular tres opciones si hay lineamiento, si hay una visión definitivamente a grandes rasgos a grandes rasgos tenemos que abrir la Argentina para por lo menos duplicar las exportaciones y tenemos potencial para eso la Argentina produce muchos alimentos a los cuales habría que poner el valor agregado y no exportar materias primas un poco lo que decía el Chunov de una alianza exportadora popular Exactamente, exactamente, como dice Pablo Garchunov hay que poner otro ejemplo de valor agregado hoy, gracias al impulso de Gerardo Morales la Argentina y Jujuy son productores de litio ahora lo que tenemos que exportar es baterías eso es lo que tenemos que lograr y un día exportaremos autos eléctricos con el litio del norte argentino ahora déjame mirar problemas concretos inflación, baja capacidad de ahorro la necesidad de transformar el Estado una carga impositiva alta, fuga de capitales grandes rasgos Sí, hay un plan, necesitamos un plan integral como dijiste vos bien la inflación es multicausal o sea, hay que tener un sendero para ir cerrando el déficit sin ninguna duda no es realista gastar más de lo que tenemos hay mucho para hacer más eficiente el gasto del Estado o sea, yo creo en un Estado inteligente en un Estado con presencia pero digo, hay mucho despilfarro también Por ejemplo la inflación en el gobierno de Cambiemos a nivel nacional se atacó con el inflation targeting que llevó adelante Federico Sturzenegger a tu juicio el nivel y el tiempo que lleva la inflación requiere algún tipo de solución distinta aquella más revolucionaria no sé si es la palabra más heterodoxa posiblemente, no sé si revolucionaria pero heterodoxa sí que incluya acuerdos de precios y salarios que incluya un sendero claro de reducción del déficit mientras emitamos dinero eso en algún momento más tarde, más temprano hoy o mañana termina impactando la inflación hay un tema de expectativas también de expectativas de cómo va a ser la inflación en el futuro también va a siendo converger eso requiere un gobierno creíble un gobierno que cuando dice una cosa la cumple un gobierno que trace un plan la creibilidad del gobierno es un factor importante también en la inflación no hay una sola causa en ese sentido el otro tema es el bimonetarismo de la Argentina en este más serie de reportajes Domingo Cavallo dijo que la dolarización o alguna forma de bimonetarismo o alguna forma de pseudo convertibilidad es el destino inevitable para una economía bimonetaria como la Argentina ¿coincidís con esa idea? mira soluciones técnicas al modelo cambiario monetario que la Argentina necesita hay diferentes modelos funcionó el austral por ejemplo el austral inicialmente pulverizó la inflación y no tenía un componente de dolarización ¿no? se apoyó en el desagio en su momento y funcionó hay modelos en el mundo de baja de la inflación asociados a a ligarse a otra moneda y otros que no y de vuelta te doy un ejemplo concreto de la Argentina de las últimas décadas o sea no es el único destino tampoco yo creo que haya que ir a situaciones extremas dolarización a lo Ecuador por ejemplo como un reemplazo de la moneda te genera un corset que después quedas pegado a los vaivenes económicos de Estados Unidos con un ciclo económico muy diferente en la Argentina un poco de eso pasó en la convertibilidad que quedamos pegados a las crisis internacionales porque estábamos de alguna manera eh pegados a a Estados Unidos entonces tenemos que tratar de evitar situaciones que sean pan para hoy hambre para mañana ¿Quiénes son tus referentes económicos? Yo confío hablo con muchos hablo con muchos y creo justamente que en este momento que todavía falta mucho que todavía no sabemos cómo va a ser la situación de arranque me parece bueno escuchar distintas voces me apoyo en Hernán Lacunza eh lo respeto mucho a a Luciano Laspina que es diputado nuestro obviamente hablo con Martín Lustó también en su su perfil de economista eh hablo con con Carlos Melconian con Martín Redrado con la mayoría de los economistas con la mayoría de los economistas la Fundación Mediterránea está poniendo a Melconian a trabajar dos años en un plan integral si ojalá haya muchos ojalá tengamos distintas alternativas y mucha gente pensando en la Argentina mucha bueno dejame entrar en el tema internacional en una pre-guerra fría eh Estados Unidos y China ¿qué debería hacer Argentina? tener una actitud práctica y pragmática donde en la relación con cada uno saquemos el mayor provecho posible para que haya inversiones y se genere empleo creo que no definitivamente no tenemos que tener una no tenemos que tener visiones dogmáticas somos hoy un país pequeño en términos de la economía mundial con lo cual con pequeños porcentajes que podamos ir creciendo en cada uno de los países más grandes tenemos mucho para crecer y tenemos mucho para ofrecer también Argentina es un país muy grande que tiene una diversidad de materias primas enorme enorme yo creo que hay definitivamente la alianza exportadora duplicar las exportaciones es uno de los pilares y los objetivos de un plan y eso requiere diplomacia requiere abrir mercados requiere relacionarnos bien con el mundo o sea y requiere ser coherentes no podemos al mismo tiempo estar pidiendo en Estados Unidos que nos ayude en la negociación con el fondo y por otro lado subidos a la a la tarima de la CELAC abrazados a países que no son democracias es contradictorio eso debemos ser coherentes y ahí va ¿cómo haces para lograr ese crecimiento exportador cuando tus clientes serían unos y los que necesitas que te ayuden financieramente por el fondo son otros o sea ¿cómo resolves no necesariamente digamos los principales países que están en el directorio del fondo Estados Unidos de los países europeos son países con los cuales podríamos aumentar nuestras exportaciones son países que también demandan alimentos la Argentina tiene una diversidad una variedad enorme otra forma de exportar tenemos un potencial para aumentar el turismo fenomenal en la Argentina mi pregunta lleva más a algo estratégico en el sentido de si para que un país crezca económicamente no solo el plan económico tiene que ser coherente correcto y adecuado al momento sino también el plan de relaciones internacionales para que ese plan económico funcione como decía Perón que la verdadera política era la política internacional lo más importante es la política internacional en función de cómo vos construyas la política internacional vas a poder exportar el doble vas a poder conseguir colocar el país en el mundo o no yo creo que para un país hoy económicamente pequeño como es la Argentina cualquier porcentaje de mercado que podamos ganar en el mundo es un avance enorme o sea vos no ves una confrontación entre China y Estados Unidos que obliga a la Argentina a tener que optar no no veo no veo que esa confrontación que puede existir o no nos condiciona a nosotros hay mercados en China que podemos exportar y crecer mucho mercados en Estados Unidos también en Europa y hay que buscar también mercados nuevos hay países que están creciendo sobre todo países que demandan alimentos países por incorporar población al sistema o al mercado demandan alimentos hay un potencial enorme realmente sos uno de los pocos candidatos que estudió en Estados Unidos que trabajó en el sector privado y ¿cómo ves el futuro del desarrollo económico privado en un mundo donde las previsiones es que en las próximas décadas dos tercios de todas las multinacionales que se creen van a ser de China y de India si yo creo creo que el mercado el trabajo se adapta a una velocidad fenomenal acordate cuando cuando se fabrica cuando se inventa la máquina de vapor que la primera reacción es que en el mundo no iba a haber más trabajo porque mucho trabajo manual se reemplazaba y generó uno de los impulsos de crecimiento más grandes en la historia y yo creo que esto también genera todo el desarrollo tecnológico genera una mejor muy optimista con el futuro del mundo soy optimista con el futuro del mundo porque esto está generando una mejora en la productividad fenomenal ahora para poder sacar beneficio y ventaja hay que ser muy flexible o sea por ejemplo las modalidades de trabajo están cambiando de una manera vertiginosa la forma que nos relacionamos la forma que nos comunicamos que nos informamos ¿no es cierto? vos que sos parte de un medio periodístico de los más importantes acá el nivel de adaptación que tenés que tener es fenomenal la gente viene cambiando la forma de informarse y eso genera adaptación a la forma de trabajar de la gente que trabaja en esta editorial digo déjame entrar en la tecnología mejora la productividad la mejora en la productividad es lo que a largo plazo mejora la calidad de vida la van a aprovechar más rápido aquellos que estén mejor capacitados claramente hoy la capacitación y la información genera una ventaja comparativa acá en la Argentina y te diría ahí especialmente en la ciudad de Buenos Aires tenemos un capital humano en términos tecnológicos enorme acá donde estamos a unas pocas cuadras de acá en el distrito tecnológico tenemos 30.000 puestos de trabajo gente trabajando acá que se radicó en los últimos 5 o 6 años con un modelo de promoción que desarrollamos de la ciudad acá en Parque Patricio o sea unas pocas cuadras que ha funcionado de manera maravillosa 300 y pico de empresas las más grandes de la Argentina muchos de los nombres de las marcas más conocidas en el mundo están radicadas en esta zona de la ciudad buscando el talento argentino hay mucho déjame entrar en dos temas problemáticos de la política más allá de cualquier posición política la experiencia y la historia de nuestros presidentes en los últimos 20 años muestra un doble estándar entre lo que el político propone hacer antes de ser elegido para gobernar y lo que termina siendo a partir de estar en la gestión claramente se ve el grado de complejidad extremo para ejecutar las propuestas o sea no es que sea solo culpa de los presidentes y esa inconsistencia luego genera decepción si vos fueras presidente ¿cómo harías para resolver el problema que acabo de marcar que tiene que ver con que después llevar adelante las propuestas parece casi misión imposible? Mira que obviamente transformar la Argentina es difícil llevamos 70 años y tomamos los principales indicadores económicos de deterioro son los pocos países del mundo que ha involucionado pero pero yo soy optimista creo que hay que tener una visión muy clara construir un consenso amplio detrás de esa visión desprender de la visión un plan concreto yo soy muy apegado como sabes al método a la gestión a la planificación o sea hay que traducir la visión el plan en gestión concreta del día a día y tener un equipo muy motivado muy cohesionado con una visión común equipo más plan más una visión más lo más importante lo primero que te dije hay que tener un acuerdo político amplio para sostener las transformaciones vos sos conocido porque desde chiquito decían que querías ser presidente y es un tema que te caracteriza y poca gente de muy chiquito tiene esa vocación y alguien podría preguntarse bueno todos los presidentes salen tan mal que por qué alguien puede querer ser presidente y al mismo tiempo esto lleva a decir bueno debe ser porque cree que él puede cada uno que quiere ser presidente debe creer que con él va a ser distinto ¿por qué vos crees que con vos sería distinto? siempre te voy a insistir a lo largo de toda la charla de despersonalizarlo no es que conmigo se puede sino que se puede yo creo que se puede es difícil es difícil porque si no no estaríamos en la situación en la que estamos pero vuelvo al problema de origen la única manera es tener la única manera es lograr que la Argentina crezca 25 años seguidos acá el que cambia el país es el que logra el punto de inflexión pero no el punto de inflexión que solo dé la vuelta sino que siente las bases de un crecimiento sostenido que no lo logramos en la Argentina tenés que irte a la década del 20 para un gobierno que haya continuado lo que hizo lo anterior o a la del 30 que fue de dudosa democracia pero si no cada presidente que llega es un fundador acá lo que uno tiene que lograr el próximo presidente sea quien sea a lograr el punto de inflexión y que el próximo que venga continúe la obra el que logra eso cambia la Argentina y ese es el gran desafío y eso lo repetí 10 veces a la hora de la charla requiere un acuerdo político más amplio que te garantice la sustentabilidad del tiempo hay quienes también sostienen que para empezar a resolver esos problemas graves de la Argentina que hace tantos años que tiene una curva descendente y para poder hacer la transformación que requiere es indispensable tomar medidas que en el corto y mediano plazo implicarían sacrificios a una parte de la población y naturalmente los políticos no quieren perder las elecciones al mismo tiempo los otros políticos no quieren aprobarle eso y sumarse a ese costo político si a vos te tocara ser presidente y fuera necesario te animarías a plantear sacrificios como no sé los de Churchill en su momento mira yo creo que uno tiene que el que llega a una responsabilidad como esa tiene que trabajar mucho más para los libros de historia que para la próxima elección aunque se pierda la próxima elección pero yo creo que al revés yo creo que si uno realmente trabaja para los libros de historia o sea con una visión de largo plazo pero que no tenga el temor de perder la próxima elección eso termina redituando en el corto también pero hay que trabajar para el libro de historia para la visión acá el que cambia la Argentina es el que sienta las bases y se va a ver el resultado posiblemente a los 20 años ¿no? mira 20 años para y logra crecer sostenidamente ese es el cambio que la Argentina Jorge es lo que hizo España cuando salió del franquismo por ejemplo con la Unión Europea bueno es cierto es cierto ningún caso es igual al otro te imaginas que en ese caso Brasil puede llegar a cumplir un papel España lo hizo con la Unión Europea pero partiendo en ese momento de un nivel de ingreso per cápita muy inferior al argentino claro en la década del principio de los 70 muy inferior al argentino o sea arrancó muy de abajo es cierto la muleta si querés la comunidad europea ayuda pero arrancó muy de abajo y España durante 30 años mantuvo sus políticas con gobiernos del PP del socialismo iban y venían pero las políticas se sostenían y mirá lo que es España en ese sentido ¿crees que Brasil y el Mercosur pueden ser y esencialmente Brasil un socio cinco veces en la Argentina puede cumplir un papel si Brasil lo es ya hoy es un socio estratégico que creo que tenemos un potencial de comercio muy superior al que tenemos hoy y que puede ayudarnos sin duda recientemente Emilio Monzó declaró tenemos que dejar de lado la vanidad o el orgullo para generar una mesa integrada por las personas que pensamos parecido allí pondría dice Emilio Alarreta celebro su foto con Morales Martín Luz Torro Rogelio Frigerio Diego Santilli Cristian Ritondo Mario Negri Rodrigo Lordero Luis Juez entre otros en ese espacio teórico vos imaginás en ese dos tercios para gobernar imaginás también que se sumen Schiaretti Perotti Massa antes o después de las elecciones yo no le pondría nombres pero si gente digamos que hoy está en gobiernos provinciales municipales intendentes si no le pongo nombres porque cada nombre tiene su connotación pero de vuelta si no sumamos perfiles no vamos a llegar al 70% que yo sostengo que tenemos que construir para poder transformar la Argentina con lo cual definitivamente hay que sumar más allá de quién ser los nombres vos me decías antes que no es necesario para que junto con el cambio logres ser gobierno nuevamente a nivel nacional que haya un liderazgo nítido y marcabas como una virtud esa mesa en la cual había un liderazgo horizontal virtud que puede ser adecuada para un momento e inadecuada para el momento en que se quiere llegar a la candidatura presidencial en ese sentido ¿no es un poco ingenuo decir que las pasos van a resolver el problema del liderazgo y que dejemos que la cosa vaya para adelante y se resuelva para nada para nada no tiene que resolverte antes que las pasos no no creo que es ingenuo creo que la mejor manera de resolver más que los liderazgos las candidaturas porque lo que resuelve las pasos es la candidatura bueno pero uno supone que eso mismo luego tendría que significar en un liderazgo luego luego como dijiste vos luego luego que la gente convalide quien es el mejor candidato eso debería traducirse en una candidatura luego de la convalidación de la gente hoy tenemos hoy tenemos dirigentes algunos somos gobernadores otros presidentes de los partidos presidentes de los bloques roles distintos o sea vos lo que decís es que el hecho de ser el candidato al presidente y luego ser presidente crea un liderazgo inmediato que querer resolverlo previamente no es lo adecuado yo creo que querer resolverlo antes atenta contra la unidad atenta contra la regla de juego que está fijada que es decide la gente porque significa paso paso significa decide la gente entonces cualquier cosa que altere eso a mi me parece que es inconveniente al revés yo creo que la mejor manera de fortalecer la unidad y de consolidar un liderazgo es con el voto de la gente ese es el verdadero liderazgo obviamente para obtener el voto de la gente uno tiene que tener un predicamento un plan una propuesta pero digamos el liderazgo más contundente es el que define la gente en ese sentido imaginando que Facundo Manes no logre encabezar unas listas en las pasos de agosto del año próximo ¿imaginas algún rol del neurocientista en un gobierno tuyo? yo lo respeto mucho a Facundo celebré en su momento cuando se sumó a la política yo había hablado con él varias veces pero bueno cuando dio el paso ahora está como diputado es un tipo que en la neurociencia en la ciencia y tecnología es número uno en la Argentina con lo cual sí, obvio capítulo el coraje se critica que los políticos tienen falta de imaginación para instrumentar nuevas soluciones a los problemas de siempre ahora esa poca creatividad es resultado del temor al rechazo y mucho más en esta era la era de la cancelación se dice de vos que vos no tenés una vocación disruptiva que sos más bien una persona que trata de juntar no de partir ¿cuánto crees vos que es necesario para transformar la Argentina? estar dispuesto a en determinado momento producir fricciones divisiones pero ahí yo siento que es una contradicción que yo no la veo yo creo que hay que unir y desde la unión hay que ser muy disruptivos y audaces en las transformaciones que la Argentina necesita y voy a la experiencia mía acá decían que estábamos locos de partir la 9 de julio en dos para poner el metrobús decían que era una locura trasladar la sede del gobierno a cada una foca cuadra a Parque Patricios decían que era imposible terminar con las inundaciones en la Argentina decían que nunca íbamos a poder terminar el paseo del bajo porque estaba anunciado de 70 años que era una locura que yo me mande a hacer un proyecto como ese decían que no se podía traspasar la policía hoy la seguridad mejoró decimos cosas audaces en la ciudad de Buenos Aires impensadas que no se hacían hace décadas me trataban de loco de querer subir los aviones los aviones perdón los trenes la línea de trenes decían ¿quién va a usar la bicicleta en Buenos Aires? y hoy hay una explosión fueron medidas a nivel de lo que a mí me tocó administrar que es la ciudad de Buenos Aires que no es poco hemos tomado medidas de transformación ¿es audiencia a la vista a nivel nacional? el gobierno en algunos temas sí en algunos temas sí el nivel de digamos de energía que le puso Mauricio para reinsertar a Argentina en el mundo ¿quién hubiera dicho que ibas a tener a todos los líderes del mundo acá en Buenos Aires en el G20? impensado bien pensado cuando se decidió varios años antes de que Marte incluso se dedicara a la política pero se concretó ¿quién hubiera dicho la explosión que hubo en gente que nunca había volado un avión en su vida y explotó lo cual promueve el turismo muchísimo nadie lo hubiera dicho o sea aquello de vos desde chiquito querías ser presidente ¿también querés ser la persona que transforme a la Argentina? Mirá te repito una vez más no es momento para candidaturas pero en todo tu vocación en mi vocación es ser el que transforme a la Argentina en mi vocación pública tengo una vocación enorme de transformación vocación que intenté llevar adelante en la ciudad de Buenos Aires en cada cosa que hago y de vuelta creo que se ve la transformación en la ciudad se valora la gente nos ha votado por amplísima mayoría y repito es un distrito de los más grandes del país es una experiencia concreta de práctica donde llevamos adelante una vocación de cambio de transformación enorme y así está la ciudad capítulo espías desde cuando gobernaba la ciudad Macri ya tuvo denuncias de espionajes ilegales de la época del fino palacios como presidente luego enfrentó hoy causas de espionaje ilegal en la que vos mismo Diego Santilli María Eugenia Vidal eran espiados ahora se agrega el caso de los funcionarios de inteligencia en el video de Pata Medina vos crees que hubo en el caso de Macri una subjetividad distinta respecto de cómo utilizar los servicios de inteligencia que vos no compartas no veo no veo ni vi jamás en él una vocación de espiar de investigar de este tema de las cámaras jamás jamás no creo en eso no creo que él tenga nada que ver con eso si tenemos en la Argentina un problema con los servicios de inteligencia de hace décadas porque es un tema recurrente no es un tema de este gobierno del anterior del de Macri y del otro es un problema recurrente vos estás que Macri tiene mayor proporción de estos problemas no no ni más es un problema de los servicios de inteligencia en la Argentina donde seguramente como en todo debe haber gente capaz y otros que no pero así como está planteado el modelo no funciona claramente no funciona hay que hacer un replanteo integral del sistema de inteligencia enfocarlo en los temas que requieren de inteligencia en el terrorismo internacional por ejemplo en el narcotráfico muy muy enfocado no andar espiando a políticos gente periodistas hay que cambiarlo de raíces ¿por qué colocaste a Juan Sebastián Estéfano exdirector de asuntos jurídicos de la AFI en el subte? primero porque no tenía ninguna ningún problema ningún cuestionamiento y es más imagino que me haces la pregunta por este video uno lee el video y no hay ningún delito que le haya cometido no hay ningún problema en su nombramiento no tenía ningún antecedente causa de nadie tampoco la tiene ahora o sea no te genera incomodidad lo que viste en el video no, obviamente lo que vi en el video por un lado me genera incomodidad el uso de la palabra gestapo ni hablar por supuesto no sé por qué alguien puede filmar un video así de una reunión pero lo más importante acá para separar porque si no pareciera que separamos lo importante de los accesorios acá lo importante es que María Eugenia Vidal dio una pelea contra las mafias contra el pata Medina que fue un delincuente y lo dijo la justicia y no tuvo digamos el fallo de la justicia no tiene nada que ver con la investigación justamente de esos empresarios de la construcción tuve un fallo de la justicia que lo condena al pata Medina es un delincuente y lo percibió María Eugenia Vidal como corresponde en su gobierno que fue preso lo percibió en el sentido de impulsó las denuncias siendo espiada así que la pregunta no es si es ella yo voy a otro punto uno puede tener buenos fines y malos medios entonces finalmente incluso irradia negatividad sobre buenos fines si por eso como digo María Eugenia Vidal dio una pelea contra las mafias como nunca se había dado en la provincia todo este caso de los espías que recurrentemente al gobierno de Macri la oposición lo apusa es inmerecido es injusto dejame corregirte a los gobiernos en general hay un problema con los servicios de inteligencia en la Argentina desde hace muchos años que no es privativo el gobierno de Macri con lo cual hay que hacer una transformación muy profunda ahí muy profunda o sea en síntesis no crees que hubo más casos de problemas con los servicios de inteligencia durante el gobierno de Macri que en los gobiernos anteriores no que en otros no y en este acordate y en este de Alberto Fernández te doy un ejemplo el caso de el famoso caso de Abanelco en su momento que hizo renunciar a un vicepresidente de la nación surgió también de los servicios de inteligencia si recordamos y en este en este gobierno de Alberto Fernández que ya lleva mitad del mandato ¿encontrás algún problema con los servicios de inteligencia? y lo encuentro cuando hacen aparecer denuncias de filmaciones hace cuatro años me parece que tenemos que cambiarlo de raíz hay que transformar de raíz y enfocar los servicios de inteligencia en lo que tienen que estar terrorismo internacional narcotráfico para eso están para eso deberían estar Massa representa dentro de la coalición gobernante la posición más de centro y es conocido de que bueno vos tuviste una relación estrecha de amistad con él de muchos años inclusive de las parejas en su momento ¿es posible cuando vos te imaginás ese dos tercios para gobernar que por ejemplo una alianza con Massa y que tu amistad y que tu amistad con Massa pueda ser funcional a lo que vos querés lograr consensos? en ese sentido no tiene nada que ver una cosa con la otra la relación él hoy es parte protagónica del gobierno no estamos hablando de 2023 no ya sé pero hoy hoy él es muy parte de este gobierno con lo cual digamos es uno de los tres cuatro funcionarios perdón dirigentes más importantes que tiene el gobierno está muy identificado con ellos ahora ¿por qué te gritan con Massa no? así como con Milley no le a vos te gritan con Massa no hubo un comentario en uno de los decenas de actos que fuimos no me engancho con esas cosas capítulo Macri en el último reportaje que yo te hice hace cuatro años era en noviembre de 2017 el mejor momento de cambio se había ganado las elecciones y todavía no había pasado los disturbios de diciembre y ahí vos dijiste y fue el título de la nota Vidal y yo somos lo mismo que Macri hoy cuatro años después ¿pensás lo mismo? no somos parte del mismo espacio sin ninguna duda somos parte hemos trabajado juntos 20 ya 20 años que estamos trabajando juntos casi con lo cual no, no exactamente en el 2002 sí tenemos una trayectoria juntos somos parte del mismo espacio somos parte de la conducción de juntos para el cambio ¿qué diferencias hay si vos tuvieras que explicarle a no sé personas que vienen del extranjero y te preguntan en qué va a ser diferente o qué podría ser diferente tu gobierno alemán que en qué vos sos diferente ¿qué dirías? es que primero el contexto del próximo gobierno sea quien sea más allá de mi persona es bien diferente vamos a llegar a una situación de crisis bastante más profunda vamos a llegar digamos con un nivel de pobreza de él esperemos que no más alto que este ojalá pero de casi el 50% digo la situación de inicio es bien diferente más allá de las condiciones de posibilidad ¿vos en qué sos diferente? vos por el temperamento de las personas su subjetividad obviamente también cuenta temperamento personalidad sí pero yo soy muy yo soy muy si querés creyente y lo repetí diez veces ya lo hablaba de esta charla es la necesidad de un consenso más amplio yo creo en eso y creo que la única vos eres una persona de mayor consenso y predisposición al consenso del Eke Macri repito en un contexto diferente él arranca el gobierno con una posición muy minoritaria en el Congreso entonces es difícil construirlo al contrario se supone que en esa circunstancia uno necesitaría más consenso todavía pero tiene menos peso para hacerlo porque en el Congreso tenía menos diputados y senadores otra diferencia sería vos podías decir yo soy más trabajador que Macri yo trabajo mucho definitivamente pero él también ¿y qué otra diferencia le podrías explicar? más allá de que somos de Racing y de Boca eso nos diferencia de mucho en economía vos sos por ejemplo menos ortodoxo más heterodoxo yo soy muy desarrollista en lo económico pero cuando le preguntaste a Mauricio quién fue el mejor presidente de último siglo te lo dice Frondizi también con lo cual diría que en eso tenemos visiones comunes ¿crees? yo creo muchísimo en la construcción de equipos mucha gente acerqué a lo largo del tiempo y sigo sumando tenemos un equipo súper comprometido en la ciudad muy comprometido que está llevando adelante una gestión que a mí me genera orgullo ¿crees Horacio sincero cuando Macri entre sus íntimos y supongo que a vos también te dice que no será candidato en 2023? lo dice sí porque no lo voy a creer yo sí creo que él puede colaborar ser parte lo dice él no son palabras mías incluso entiendo que lo ha dicho públicamente también medios hay quienes dicen que vos compras protección en los medios mediante pauta publicitaria y que es difícil encontrar dejame terminar la pregunta y es difícil encontrar una crítica hasta en página 12 pero al revés te critican en la nación más ¿cómo es tu relación con los medios kirchneristas macristas? mi relación con los medios primero es independiente de la digamos la afinidad política que puede estar en los medios una forma de mirarlo es uno mira la inversión en pauta publicitaria de la ciudad desde que soy jefe de gobierno y es pareja y proporcional al rating a la penetración de cada uno no he tenido jamás un cuestionamiento de que a uno le di de más a otro le di de menos y creo que es una de las más contundentes demostraciones después yo respeto mucho a los medios los atiendo explico a veces hablo en on the record a veces explico las cosas ¿sentís que te critican más medios afines al macrismo? no no para nada para nada y siento que hay una valoración bastante generalizada de lo que estamos haciendo en la ciudad de lo que hemos hecho cuando entro en tu tema preferido que es la el reportaje municipalista sobre la cuestión la parte más importante el reportaje de la ciudad que es mi responsabilidad totalmente sobre la cuestión de los terrenos fiscales que se venden para hacer barrios destinados a quienes tienen altos ingresos ¿podrías contarnos al revés cuántos barrios se hicieron en tu gestión para la gente de ingresos bajos? mira, nunca se construye tanta vivienda social en la ciudad de Buenos Aires como estos años acá estamos a cinco cuadras de un proyecto que fue con Nación que es el Procrear acá atrás de la cancha Huracán tenés casi dos mil viviendas un poquito más allá en Avenida Sáenz también un proyecto Procrear se construyó en la ciudad 700 viviendas ahí en el barrio 31 ya hay mudadas 1.050 familias hemos mudado todos los que están siempre cerca de esta zona o sea mudados 1.050 quiere decir que 5.000 personas sí 1.050 familias 5.000 personas es 10% de la población de la 31 exactamente nunca se construyó 30 viviendas sociales en Rodrigo Bueno ahí en la punta de Puerto Madero todo un barrio social nuevo en Fraga en Chacarita ahí en Avenida Triunvirato lo que se ha construido vivienda social no tiene antecedentes más todos los créditos que se dieron del banco en su momento con los planes primera casa la ayuda al alquiler te estoy hablando de casos concretos con nombre y apellido incluso muchos a pocas cuadras donde estamos muchos de ellos muchos de ellos seguro buena parte del barrio 31 de Fraga se construyeron gracias a la venta de terrenos fiscales que eran terrenos baldíos totalmente desusados gracias a esas ventas hoy se financió buena parte del Paseo del Bajo que es la obra de infraestructura más importante en la ciudad en décadas se financió la construcción de vivienda social en la Villa 20 acá en Escalada y Cruz también todo otro barrio nuevo enorme mencionaste varias veces el Paseo del Bajo sí el hecho de que no lo usen los vehículos particulares y que sea específicamente para camiones ¿no hace que una obra sea subusada con el nivel de inversión que ya tiene? ¿en algún momento te replanteaste? no porque a ver está totalmente medido gracias a que los camiones van por ahí es que todos los vehículos los vehículos particulares que hoy van por Huergo por Huergo hacia el sur o vuelven por Moró de Juto funcionan muchísimo mejor ¿se podrían ir también los autos no de carga? no 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 es necesario hoy está muy estudiado todo esto responde a modelos de flujo de tránsito la prueba está antes para ir de retiro a la punta de Puerto Madero por ahí estabas 40 minutos a las 6, 7 de la tarde hoy lo hacés en 7 los camiones por abajo y los autos por arriba también porque obviamente haber sacado los camiones descomprimido totalmente es uno de los principales nexos norte-sur de la ciudad que estaba colapsado ¿por qué mientras grandes ciudades del mundo amplían y multiplican el subte como medio de transporte en tu gestión no fue una prioridad la última línea la H fue diseñada en la época de la Rúa en el 99 iniciada por Ibarra y construida casi toda en el gobierno de Macri casi toda no es un problema para la ciudad contar con solo 60 kilómetros de subte y cuando vos comparándose Chile por ejemplo 142 kilómetros un país con más chico la inversión que hicimos en subte en la ciudad durante mi gestión fue la más alta de la historia ahora yo puse el foco en mejorar el servicio y mejorar la frecuencia de las líneas existentes antes de crear nuevas líneas vos tenías por ejemplo hace 8 años 0 vagones con aire acondicionado de un día como hoy 0 hoy tenés arriba del 70% con aire acondicionado hoy la frecuencia estaba en 5 o 6 minutos muy volátil a veces te llegaba en 5 minutos a veces en 8 a veces en 2 hoy tenés un promedio de 3 minutos y medio estable en todas las líneas que es un buen estándar internacional en su gran mayoría con vagones nuevos entonces la inversión en el subte se hizo lo que pasa es que el foco lo pusimos en mejorar el servicio que estaba en ese momento gracias a eso aumentó Jorge 50% la cantidad de pasajeros porque al poner más frecuencia viaja más gente Horacio ¿qué le decís a quienes dicen que el presupuesto en educación en la ciudad se fue reduciendo del 27% que tuvo al 17% actual? ¿qué hacen mal la cuenta? porque esa comparación si al presupuesto a la ciudad vos le sumás el subsidio del subte la policía la policía entera obviamente en términos proporcionales cada uno de los gastos va a bajar la proporción si aumenta el denominador es un tema matemático alguien que plantea eso es realmente de muy mala fe porque desconocer que el denominador que la ciudad que la ciudad sumó más funciones que obviamente requiere un gasto mayor es un porcentaje menor sobre un total mayor obvio es un porcentaje menor sobre un total mayor es obvio ahora en términos absolutos comparado con la inflación aumentó el presupuesto gracias a eso construimos 54 escuelas en la ciudad de Buenos Aires de las escuelas más grandes que tenemos hoy vos me hablabas de los barrios humildes la escuela más grande de la ciudad es la que está justo atrás de los jugados del Comodoro Pi en la Villa 31 atrás del retiro tenemos la escuela del polo educativo de Mataderos tenemos la otra escuela Marilena Walsh también en la 31 hemos completado el polo educativo de la Villa 20 en las escuelas más humildes perdés en el barrio 31 no, no, a ver yo trabajo para toda la ciudad no, no, ya sé pero qué te pasa qué te pasa cuando después de todo lo que hiciste en el barrio 31 sigo trabajando con las mismas ganas y fuerza la verdad todo el proyecto de transformación ha seguido exactamente igual más allá del resultado electoral Argentina para mí es un orgullo lo digo con mucha emoción hemos logrado mudar todo el bajo autopista la gente que vivía en peores condiciones en el 31 son los que vivían bajo de la autopista los hemos logrado relocalizar a todos ¿sabés lo que significa el cambio en la calidad de vida para esa gente? o la gente que yo creo que vivía en peor condición en toda la ciudad vivía muy cerca de acá sobre el riachuelo a metros del riachuelo hemos relocalizado el 70, 80% esa gente vive mucho mejor hoy eso es un orgullo Horacio, le propongo un corte comercial de unos minutos y ya volvemos y continuamos con más preguntas Argentina tiene una realidad bifronte uno podría decir unicornios digitales ecosistema de emprendedores de nivel internacional pero al mismo tiempo un alarmante crecimiento del abandono escolar menores resultados en las pruebas ¿cuál sería el sistema educativo social que vos imaginás que debería tener la Argentina para aprovechar esa oportunidad de recursos humanos que mencionaste antes que tiene? Mirá, yo estoy orgullosísimo de lo que estamos haciendo en la ciudad la incorporación de tecnología en las escuelas en la universidad es fenomenal todas las escuelas tienen su banda ancha todos los chicos tienen acceso a una computadora tienen clases de robótica tienen clases de programación desde chiquitos de los primeros grados de la primaria hoy todos los chicos de primero a quinto año tienen inglés ya hay camadas que terminan hoy con 12 años de inglés que eso es muy importante hoy para acceder al conocimiento a la tecnología que hay para seguir mejorando no tengas duda no tengas duda todo el proyecto de la secundaria del futuro para mí es un orgullo lo que estamos haciendo en educación obviamente son temas que llevan tiempo y que sostenerlos en el tiempo y ahí vuelvo a la importancia de políticas estables yo voy a decir que si a vos te tocara ser presidente lo que harías en educación es lo que haces en la ciudad es que Jorge la educación es responsabilidad de las provincias bueno no, bueno, está bien pero no es menor desde el punto de vista del Ministerio de Educación lo que le toque hacer pero la educación es responsabilidad provincial o sea uno no tiene la autoridad para hacer en una provincia lo que creas de gobierno nacional es una responsabilidad provincial impuestos es correcto decir que vos acordaste con el gobierno nacional cuando te sacaron la coparticipación que te permitieran poner ingresos brutos a la LELIC del 7% que es un impuesto que pagan los depositantes y en ese caso si no resulta contradictorio con tu propuesta de no subir impuestos no, yo creo que no hay que subir impuestos ahora obviamente si de un minuto para el otro ni siquiera de un día para el otro de un minuto para el otro te sacan un punto de coparticipación que el año pasado significaron 80 mil millones de pesos y obviamente uno tiene que compensar eso de alguna manera te diría 60% de ese agujero fiscal que quedó fue compensado bajando obras has visto que grandes obras en la ciudad no estamos haciendo ahora comparado con el mandato anterior reduciendo contratos con un nivel de austeridad fenomenal o sea y otra parte y otra parte sí o sea en la misma línea la respuesta sería de que a fines de 2021 de la misma manera el apoyo déjame completar la pregunta el presupuesto del 2021 creo el impuesto a los sellos con tarjeta para la tarjeta de crédito de 1.2 y tiene que ver con esto mismo ¿no? o sea fue estrictamente por eso yo lo anuncié cuando vino el recorte y me comprometí que si la corte suprema cosa que espero nos dé la razón nos da la razón en términos de la inconstitucionalidad de esa decisión y nos devuelven los fondos automáticamente lo primero que hago es bajar los impuestos cada peso que nos ingrese es un peso menos que se cobran impuestos pero fue directamente relacionado a eso uno podría percibir como un síntoma de heterogeneidad política en la alianza que vos fuiste construyendo en la ciudad lo puede ver como un beneficio y también puede ver sus problemas por ejemplo durante el año pasado se vieron sesiones tensas en la legislatura en la que se evidenció por ejemplo que el bloque evolución como así también la coalición cívica no estaban muy contentos de acompañar los convenios urbanísticos del proyecto de la costa urbana por ejemplo para 2023 hay muchos candidatos a sucederte propios cercanos la propia Vidal Fernán Quiró Felipe Miguel también uno podría plantear Martín Lustó eventualmente si no se presentara de candidata a presidente Patricia Bullrich en la ciudad ¿cómo imaginas el proceso de sucesión de tu sucesión en la ciudad cuando digas yo se lo tengo que pasar a alguien primero esa heterogeneidad que vos mencionabas esas diferencias de visión en algunos temas fueron para mí una de las grandes razones de la transformación de la ciudad de Buenos Aires yo estoy orgullosísimo de lo que hemos hecho en la ciudad creo que se ve una transformación a todas luces que además la gente lo refleja en las elecciones en gran parte gracias a el acuerdo amplio que tenemos donde es cierto que puede haber alguna diferencia pero esas diferencias se enriquecen muchos proyectos que están hoy en la ciudad que la gente valora y disfruta en la ciudad surgieron de algunos de nuestros aliados del radicalismo de la coalición cívica de confianza pública de gente que viene del peronismo del socialismo que está dentro del acuerdo del 19 se sumó a expert también muchas ideas surgieron de ellos y las llevamos adelante entonces la heterogeneidad es buena Jorge las discusiones son buenas la diversidad es buena ahora uno solo va a poder ser jefe de gobierno si como te imaginas ese proceso con un apaso igual que en todos los cargos así como en la candidatura presidencial yo lo que espero que sea quien sea mantenga esta visión de acuerdo amplio esta vocación de acuerdos amplios diversos heterogéneos y como dijiste vos que en algunos casos generan discusiones para mi es una de las claves de la gestión de la ciudad por eso es que insisto tanto que tenemos que llevar ese modelo al gobierno nacional ¿cómo sería diferente una ciudad vos la reta si el jefe de gobierno es Martín Lustó o es María Eugenia Vidal? yo creo que los grandes trazos se van a mantener toda nuestra vocación urbana toda nuestra agenda verde que hoy estamos dando una importancia enorme de construir plazas a donde podamos tener cuidado si no tenemos una plaza encima nuestro cuidado por la seguridad Buenos Aires hoy es una de las capitales más seguras de toda América tomes el indicador que tomes en términos de crimen 3 cada 100.000 habitantes es muy bajo siempre para mejorar ojalá no haya ningún crimen pero digo el modelo en seguridad para mi es un ejemplo vos vas al centro de monitoreo en Chacarita la tecnología que tenemos ahí es de primer nivel mundial viene de todo el mundo a verla entonces yo lo que espero es que sea quien sea que continúe en la ciudad mantenga los grandes trazos después hay matices después hay hay prioridades después hay hay una impronta personal que uno le pone pero en términos generales hoy me cuesta ver que alguien no valore o que no vea la transformación que viene llevando adelante Buenos Aires hace años ¿y qué futuro político le ves a a Fernán Quiroz o a Soledad Cuña? yo les veo muchísimo han sido los dos buenísimos ministros en sus responsabilidades Fernán se puso al hombro la pandemia un desafío imprevisto sobre el cual no hay información y lo ha hecho maravillosamente bien me acaban de dar el premio más importante en la medicina argentina y Soledad Cuña defendió la presencialidad como nadie mantuvo la vocación de cambio y mejora en la calidad educativa a pesar del problema de la educación virtual la verdad que venía a ser una transformación enorme y defendió con mucho fundamento con mucha altura la presencialidad cuando nos obligaban a cerrar las escuelas y no lo hicimos y no lo hicimos mantuvimos a los chicos en las clases y lo más importante es que el tiempo nos dio la razón Jorge nosotros decíamos que se mantengan las clases abiertas con los chicos en las clases porque si lo hacemos con cuidado no va a haber mayor contagio ante lo mismo del otro lado la General Paz la provincia dijo no no hay clases y el tiempo nos dio la razón con los chicos en las clases no hubo más contagios no hubo más contagios que en el promedio de la ciudad así que para mí son dos buenísimos ministros que me mencionas preguntas personales en el pasado se comentaba de que vos tenías incomodidad de hablar en público frente a mucha gente y creo que para una campaña electoral es un punto importante y mucho más si fuera presidencial ¿cómo fue progresando tu relación con las masas? mirá yo creo en el esfuerzo para mí en la vida todo es esfuerzo todo es esfuerzo coherencia método creo mucho en el método es cierto que por ahí no era mi no tenía así algo natural en términos de oratoria ni de elocuencia pero bueno fui practicando fui tomando incluso en algunos casos con profesores tomando clases como corresponde yo creo que en la vida siempre se puede aprender y dado que en mi rol la comunicación es una parte importante de mi responsabilidad le dediqué mucho tiempo a mejorarlo ¿y usted se sentía más cómodo? me siento más cómodo no siento que sea muy bueno en eso pero me siento más cómodo sí sí me toca hablar todo el tiempo en ámbitos grandes chicos, públicos abiertos, cerrados Horacio llevas más de un año separado de la madre de tus hijos Bárbara Díaz y la pregunta es si ese es alivido de querer ser presidente desde chiquito cumplir con ese papel y el esfuerzo al que vos le dedicás cobra como costo parte de la familia no yo no necesariamente relaciono mi vocación pública política y es cierto que le dedico mucho tiempo para mí obviamente no relaciono una cosa con la otra yo no sé si sabés pero en la página oficial de la ciudad vos seguís figurando casado con Bárbara Díaz ¿eso significa alguna posibilidad de reconciliación? no, ni lo sabía no, no sabía bueno llegamos al final del reportaje y quiero dejarte los últimos minutos si hay algo un tema que no hayas tocado algo que yo no te haya preguntado no, más que un tema en particular una visión yo quiero ratificar mi optimismo para la Argentina tenemos un país con muchísimas posibilidades que obviamente tuvimos problemas de gobierno de gobierno desde gobierno político incluso más que de gobierno de clase dirigente durante muchos años fue el país que más prosperó en el mundo entre el 1880 y el 1930 en el mundo y a partir de ahí entramos en un letargo unas idas y vueltas donde yo creo que la falta de una visión de país común de una sociedad que pueda consensuar en la mayoría de los países del mundo por lo menos en los desarrollados cambia el presidente y no cambia nada acá cambia el presidente y viene un fundador hay que empezar todo de vuelta no es el camino tenemos que el gran esfuerzo después las herramientas las podemos discutir como te decía el plan económico dependerá del punto de arranque no es lo más importante eso lo más importante es que el plan que llevamos adelante tenga un amplio apoyo y consenso sostenido en el tiempo no es cuestión de apoyarlo cuando se lanza y a los dos meses estamos todos no, no sostenido en el tiempo y eso requiere una coalición más amplia eso requiere compartir poder para tener más poder para sostener la visión en largo plazo significa negociar pero negociar en el buen sentido negociar ideas muchas veces uno para apoyar de las 10 ideas que uno plantea está de acuerdo en 8 pero en otras 2 no es parte del intercambio ese es el desafío yo estoy convencido que se puede y obviamente tengo vocación de ser parte de ser parte del equipo que lleve adelante esa transformación vos dijiste compartir el poder para tener más poder y hay una frase compartir el poder para tener más poder para poder transformar las cosas para eso hay que tener poder no en un sentido negativo ahí no voy y una de las frases de Macri era que compartir el poder es no tener poder ahí hay una diferencia tuya central con Macri bueno no sabía que le había dicho eso yo creo que compartir el poder y las pruebas están en la ciudad de Buenos Aires tenemos una coalición muy amplia heterogénea con diferencia como mostraste vos yo creo que fue una de las claves de haber podido hacer la transformación que estamos haciendo que además la flexibilidad la inició Mauricio la flexibilidad sería la fortaleza no sé si la palabra es flexibilidad con esa coalición hemos sido muy firmes en defender principios valores todos apoyaron no estoy poniendo como defecto al contrario estoy tratando de marcar si desde tu filosofía más no la diversidad más que flexibilidad me gusta la palabra diversidad ok para adaptarse a la diversidad sin duda se requiere una plasticidad si querés ponerlo bueno ponele si yo creo que es un valor eso es un valor que la Argentina necesita el valor de diversidad de un equipo amplio yo creo que es el único camino Jorge Horacio Ruilar Retra muchas gracias por estas dos horas de conversación fue un placer de nada un placer para mi también